El encierro El encierro era el traslado de los toros, de los pravos que rodeaban Pamplona a la ciudad. Eso, en definitiva, era el encierro antiguo. Yo tengo conocimiento de que se han celebrado corridas de toros en Pamplona en el año 1385. En el archivo de Navarra está figura en la antigua plaza. Y como a la antigua plaza se sabe que llegaban encierros, presumiblemente en el año 1385 había encierros en Pamplona. No era más que traer los toros que llegaban por las dehesas y por los campos hasta las afueras de Pamplona. Estamos hablando de hace igual 600 años que hay documentación del año 1300 y pico y probablemente allá antes, aunque no haya documentación, pero estamos hablando igual de hace 600 años. Y eso poco a poco, bueno, pues fueron cambiando y evolucionando. Empezó gente a acompañar a los toros y eso se fue, digamos, formalizando. El riesgo es muy importante. El toro es un animal salvaje, que es un animal que ataca, es un animal que puede causar, vamos, que puede causar cualquier estropicio. Hombre, el toro es que para mí es mi fibra oculta. Yo creo que es defender toda una vida, pero no nuestra, sino de nuestras generaciones anteriores. Bueno, pues para mí el toro es todo, vamos. Espero que sea mi próxima reencarnación. El animal es bellísimo, solo por su estampa, por su bravura. El toro es fundamental, es la feria del toro, es el encierro, son las corridas de toros, es todo. El toro para correr el encierro de Pamplona tiene que ser una corrida de toros seria, una corrida de toros con fuerza, una corrida de toros con presencia, con cuajo, que cause respeto. Es muy importante, muy importante que los toros estén hermanados perfectamente. De esa manera salen juntos del corral y salen juntos calle Santo Domingo arriba. El toro que está hermanado siempre tiende a seguir el camino de sus hermanos. Y no se para en el camino buscando pelea ni para dar cornada, sino va. Si alguien se pone delante, obviamente, lo va a coger. Perfecto, obviamente, es un encierro de manada de dos minutos, dos minutos y medio, sin ninguna caída, con bonitas carreras, pero siempre con los animales en manada, y llegando los toros lo más rápido y lo más limpio posible a la plaza, ¿no? Pero claro, al corredor le gusta que la manada se rompa, porque tiene más espacio donde meterse. Hay más corredores que pueden correr, tienen más riesgo, tienen que demostrar que son más veloces que el toro, tienen que demostrar su técnica. Para mí, el ideal de un encierro es que vaya la manada compacta. Pues, por ejemplo, dos toros en cabeza, un par de bueyes después, otros dos toros detrás de los bueyes con tres mozos, otros tres mozos detrás. O sea, es decir, unos quince o dieciséis o dieciocho metros de toros y mozos juntos, no juntos los toros apelotonados, que tampoco es agradable, pero tampoco que un toro se quede suelto y que vuelva, eso ya es muy complicado. Eso ya se te pone un nudo en el estómago y te da que pensar. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Gracias por ver el video.